¡Estás listo para un buen día! Seguimos con Bigote Repulgada vez mejor Continuamos con Bigote Continuamos con Bigote, continuamos con Bigote Y se vino uno de los mejores sectores del planeta Así como te digo, uno de los mejores sectores del planeta Tierra Admirado por los Rolling Stones Dicen en las grandes revistas y en los grandes pero grandes acontecimientos mundiales Que esto puede llegar a ser uno de los acontecimientos más importantes Más que los Grammy, más que los Oscar Más que todo La hora del té ¡Ah, caramba! La hora del té Ustedes se preguntaban por qué me puse mis pantalones Nunca me pregunté Justamente por la hora del té Me puse acorde a la situación Nada, el joven Seguimos con Ian Vega a cargo A cargo del delicioso menú de hoy Pero hoy tenemos una invitada de lujo ¿Para cuánto será que sale el pase de Chaplin? Traerlo al joven Dos segundos nomás ¿Cuánto? ¿Se tan caro puede ser? No sé El próximo Bigote Viene el joven Ya dijiste eso, el anterior No, 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 dije ¿Lo tiene grabado? Me prometo ¡Ah! Claro que lo tenemos grabado Lo retó En la última En la última hora del té que tuvimos En Bigote Que estuvo presente Nuestro querido amigo Ale Delius Dijo que iba a venir Hoy ¿Y no está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pelito de Dora la exploradora? ¿Dónde está? ¡Ah! Es usted un mentiroso Miente Miente Escúcheme Para nada No es un tema de dinero Ya lance de una vez la cifra ¿Cuánto? Lance la cifra ¿Cuánto? Ya Carla Martínez va a negociar el pase del joven Solo por este sector Una vez a la semana Eh Para nada No es dinero Porque el dinero no es todo Ah, intercambio ¿Qué quiere el intercambio? Porque el dinero no es todo en la vida Oye, ¿sí? Claro, hagamos intercambio Hacemos publicidad para el show de los fines de semana Y lo trae Oye, yo tengo una idea Tengo una idea Ya cerró, Gaby Que venga él y Marquina va a su show ¡Ah! Tampoco hay que hacer perder el prestigio de Chaplin No, no Ya está bien, pero que me aumenta fue la diferencia, Marquina Entonces que vaya el cantante No, no Tampoco es que le vamos a subir el prestigio a Chaplin No, este Lo que podemos hacer es lo siguiente Lo que podemos hacer es lo siguiente Promocionamos su nuevo show ¿Cómo se va a ir el nuevo? No, no sabemos No, no sabemos Nada de promoción Nada de promoción Porque usted se debe a su público Si vino a bigote Tiene que demostrar su mejor repertorio Se viene Ian Végaco Pero con todo Claro Es como que Gabriela venga sin su maquillaje O es como que Ezequiel no quiere a cantar en el programa Ah, pero no canta Ezequiel Pero Ezequiel 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 promociona Ya, ya, ya Va a pensar que eso es cualquier cosa Basta Compórtese Por favor Y hoy vamos a hacer algo especial Por favor Se van a reunir el trío de bigotonas Y van a formular para terminar la entrevista de hoy Una super pregunta elaborada Entre las tres Sí, una pregunta Vayan pensando en una pregunta para ella ¿Una cada una? Sí Ok Conductora de televisión Top magnífica Ah, listo Una voz muy sexy Muchas chicas dicen que tiene la voz más sexy, sexy, sensual De todas las modelos Ah, listo Recientemente fue mamá Ah, caray Ah, listo Le damos la bienvenida a la hermosa, la escultural Fabiana Villarroel Pura celebrity en este sector, por Dios Fabianita ¿Cómo te va? Caramba, qué bonito estar aquí ¿Cómo están los chicos? Bienvenida Fabiana Villarroel Muchas gracias, muchas gracias a los chicos por allá También un saludo muy grande a todos los que nos están viendo Es primera vez que estoy en este programa No puede ser posible que yo, o sea, ¿me entiendes? Verdad, verdad O sea, ¿me entiendes lo que me siento? En cinco años ya de la televisión Y no vino, ¿debido a qué? Tengo que ser mamá para venir aquí Claro Bueno, es que en realidad ella formaba parte de la competencia Y no la dejaban venir No, 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 tampoco así Pero bueno Estamos felices de estar aquí presentes con todos ustedes Bueno, atentos a las preguntas Atentos, atentos Fabiana Villarroel Escuchen su nombre completo Fabiana Andrea Villarroel Mariscal Nombre completo de Fabianita ¿Quién le puso los nombres? Fabiana fue el nombre de mi abuela Mi abuela me lo puso Ya, la abuelita Y la Andrea fue entre mi mamá y mi papá ¿Y cuál le gusta más, Fabiana? Me imagino Sí ¿Y algún apodo que tenía cuando era niña? Ninguno Recién ahorita como que me dicen Maleanchi ¿Cómo? Maleanchi ¿Maleanchi? Maleanchi ¿Maleanchi? ¿Por qué le dicen Maleanchi? Entre mis amigas, la Maleanchi La Maleanchi Estoy viendo que tiene tattoos por ahí ¿Nuevo tattoo o ya está activo? Ya los tenía Este, este de acá Otro por la espalda Otro por aquí Hasta que lo hubiera Tengo cinco en total Y hay uno que no se puede ver ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Ah, perdón No, digo que hay un plato que no se puede ver acá Ah El menú Con ustedes ¿Ya se conocían Fabiana? ¿Ian? ¿Fari? ¿Ya se conocían? Mirá Ídolo Ídolo ¿Qué haces aquí? No, me tiré Trabajando ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hago acá? ¿Dónde quería que esté? Hace rato Trabaja, calla Hace rato que ya no estoy en el otro lado Niña, miremos Miremos la tele Fabiana Es nuestra nueva apuesta Es la nueva apuesta El nuevo rostro del canal Mirá Qué lindo, me encanta Qué lindo verla Qué lindo verla De verdad la extrañé Igualmente No sé No me asiento Por favor Fabiana ¿Me va a atender? Fabiana, es la última adquisición de la Red 1 ¿Qué le parece? Sinceramente ¿Usted cree que acertamos con el contrato de este señor? Pero por supuesto 100 puntos No hay duda de que Ian sea un talento O el ejemplo de los demás ¿Y qué opina? ¿Y qué opina? Que no quiera traer su personaje célebre El joven No quiere traerlo acá Y mire Tú tienes que vestirse de meseo Para no darnos el gusto Lo que pasa es que el joven es exclusivo Entonces aquí vamos a tratar de ser otra persona Es como si hemos tenido Me hubiese dicho que venía Fabiana Y yo venía con el joven Ah ¿Has visto? Ay, pero por favor El menú de hoy ¿Cómo no? Sabemos que está muy fit Ha retomado el gimnasio Le aflojó a los postres Está muy bien Bueno Tenemos chancho al horno Pero no tiene el cuero Ah, mira, es light Si quiere Ay, no Es súper light Claro, es Pero qué cuero Tenemos Salchipapa Pero sin papa Solo salchi Mirá Si le gusta Y tenemos panchito Con todo Saludo a Chris Vamos, Chris Pero Con todo Pero like ¿Qué le gustaría? O la sugerencia del chef Caramba Oye, este es muy raro Siempre trae su menú Y nunca trae ni uno de los platos Que están ahí escritos Ah, no, entonces Hoy día, por favor Traiga algo Usted mandó esta sugerencia 15 minutos antes de empezar el programa Por favor Trae su menú Me encanta Me encanta Se la encargo ya Chanchito, chanchito Ya, muy bien Muchas gracias Gracias Fabiana Villarruel No tuvo problema en decirme El año que nació 1985 Exactamente 32 años De edad Así es 32 años Bien cumplido Felizmente mamá Hace cuatro meses Más o menos Nació Va a cumplir cinco ya Nació el El 17 de enero El 17 de enero Nació el jovencito Fabián Roca Villarruel No le costó mucho poner el nombre, ¿no? No, en realidad sí Eso es lo que estaba hablando justamente Con Gabriela y Oriana Estábamos hablando sobre el nombre Porque era muy difícil Para mí buscar el nombre de hombre Pero de mujer sí tenía un montón Nos pasó al revés Al revés, de verdad, ¿no? Oiga, se dio cuenta yo El 10 nació la mía Y el 17 El 17 de ella A ver, ¿cómo? El 10 de enero El 10 de enero Claro, el 10 de enero Nació mi pequeña Constanza Marquina Segarra Y Fabián ¿Y Fabián cuándo nació? El 17 Uy, 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 uy Los hicieron Los hicieron al mismo tiempo Los hicieron al mismo tiempo Oh, wow Este No digo el jugo Y los puñapés Claro, porque si fuera en enero Sería Muchas gracias No tiembre, por favor No tiene azúcar el jugo Acá por favor Bueno Naranja, ¿no? Sí, claro ¿Sabe por qué naranja, Fabián? ¿Por qué naranja? Porque redujo Salud, salud Muy bien Claro, porque la alegría es naranja Salud, salud Oye, deje pues los cuñapés ¿Quiere cuñapés o pan de arroz? Cuñapés, por favor Cuñapés, por favor Se lo dejo a los dos No, déjelo Gracias, muy amable Este es un tostadito No coma que son de ayer, por favor Ah, ya, ok ¿Y por qué le come ayer? Oiga, oiga, Fabián Dígame Pero fue rápido volver a su estado A su estado fitness Más o menos No, bueno Estamos todavía en el gimnasio Haciendo una alimentación muy sana Gracias a Vale Vivir Que está auspiciándome justamente esa alimentación Gracias por la auspiciación Y bueno, pero feliz Haciendo ejercicio de nuevo Y entrenando muy fuerte La verdad que sí Miren este dato Fabián nació con 3.600 kilogramos 50 centímetros de tamaño Y cesárea Cesárea Ahí está He hecho mi tarea en la noche Les cuento Ah, muy bien O sea que nació muy sanito Grande, Fabián Muy sanito, grande 3.600 kilos Fabián, niño muy saludable Muy afortunada Muy agradecida con Dios Es un bebé que realmente Me ha cambiado la vida Y cómo no, pues no Chochear ahora Con la familia Y el papá Y vieras vos Realmente es otro cambio ¿Y cuántos hijos quisiera tener Fabián? Y por lo menos 3 Me gustaría 3 Pero creo que vamos por 2 nomás Me gustaría 3 El próximo ¿Le gustaría que sea hombrecito, mujercita? Pues yo creo que me va a ser hombrecito Siento que va a ser hombrecito Si tengo un segundo Por favor ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque la primera vez Bueno, obviamente no ¿Qué pasa? Mira, Ian Oye ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Quiero tener otro hijo Dos hijos más Sí, quiero tener ¿Me avisa? No, que le avisa Oye, ¿qué te pasa? No, si ya terminó de comer el pandasoto Porque te avisa para que le traiga De todas maneras se lo dejo en la espanada Muchas gracias Oye, usted no se va a sentar aquí un momento No, no, no No se sienta ¿Lo llamo? Ah, ya, ok, gracias Bueno Bueno, Fabiana Fabiana es su voz natural, ¿verdad? La voz ronca Sí, sí, la verdad que sí Ronca Ahorita estoy un poco resfriada Pero De comunicadora social ¿Hizo radio, Fabiana? No, no totalmente Pero sí participo mucho en fama coreana Muy bien Ahora Usted tuvo algunas caídas Modelando Y tengo un video Quiero mostrárselo, por favor Porque las modelos sufren Es una carrera muy, muy difícil Muy complicada a la hora de las pasarelas ¿No? Modelar con los tacos Así que quiero que vean, por favor Esta terrible caída que tuvo Fabiana Villarroel Miren Fabiana Villarroel Pero esto va a quedar marcado toda mi vida, ¿no? En grandes modelos Vale hasta, no sé Oye, pero Pero hay muchas modelos que en ese momento En ese momento se hacen a la desmayada De la desmayada, ¿cierto? Sí o no Pero ella se levantó con actitud No sabía qué pasaba En ese momento que estaba en el piso Pero antes de caerme Es un momento, o sea Es menos de un segundo Quiera que se ponga a hacer flexión de brazos Estaba yéndome y dije Por Dios, me caé Otras palabras, ¿no? Pero ¡Me caé! Hice una venia Saludó al público después de la caída Bueno, en ese momento Lo único que hice fue Asustarme, ¿no? Y decir Uy, qué porrazo Más o menos Y después dije Ah, no Pero la gente está aplaudiendo Media vuelta Muchas gracias Muchas gracias No pasó nada Estoy bien Más o menos Y Y pues verás Pues no Las cosas pasan Y me pasó a mí esta vez Mira, cosas que pasan Pero lo importante es saber levantarse De las diferentes caídas Fabiana Algo que siempre quiso tener de niña Y no No lo tuvo No le dieron A ver Creo que por el momento Estamos bien ¿Sí? Estoy agradecida con todo lo que he tenido ¿Qué es lo más lindo? El detalle inolvidable Que le hicieron a Fabiana Villarroel Eh, ¿cuál detalle? Mira, Ian ¿Qué es lo más lindo? No, un Me encanta Me encanta Un detalle Realmente eso Un detalle Un regalo inolvidable No sé Mi hijo El hijo Hasta ahora ¿Se lo regalaron? No sé Ya pues iban Por favor Pero Si hablamos de algo De algo físico Un regalo De algo material Algo que Ah, ya yo Esa No Este Eh A ver Creo que los Los viajes que he tenido Creo que La mayoría de todos mis viajes Han sido un regalo Y eso gracias a la televisión Al modelaje También a la televisión Al modelaje Más que todo a la televisión Conocer todo Bolivia Las oportunidades que he tenido Creo que esos son detalles Muy importantes Porque me han hecho Conocer más mi país Y también Pues Contar lo que es vivido ¿No? ¿El país que más Le dejó impactada? Sí, totalmente ¿Cuál? ¿Qué país? De las culturas Oruro Cuando fui a bailar En la Diablada Artística Urus En Carnaval Uno de los mejores carnavales Pero algún país Que recuerde Que dijo ¡Wow! País Las Vegas Las Vegas Sí Bueno, ciudad Pero Estados Unidos Ah, ya Pero me está hablando De Bolivia ¿De qué ciudad? De Bolivia Si ella dice país Las Vegas es un país Ya Está bien Está bien Ya, pero no se enoje No se enoje, señor Las mujeres bonitas Las mujeres bonitas Siempre tienen la razón Está bien Está bien Entonces Las Vegas ¿Fue a algún casino Las Vegas? Sí, por supuesto Al Mirage No gastó mucho, ¿no? La verdad que no podíamos Ni participar jugando Porque estaba yo En un concurso En el Hawaii Atropi Dos mil Dos mil Dos mil Siguiente Ah, pues yesca ¡Wow! ¿Volverá la televisión, Fabiana? Sí, por supuesto Me encantaría Es mi pasión Y algún formato Tal vez más serio Noticias ¿O le gustaría Entretenimiento? Yo creo que cambiar un poco Sería bueno, ¿no? Sería bueno Siempre y cuando Me den la oportunidad Y pues La televisión para mí Es mi pasión Como lo digo siempre Es algo que lo he hecho Desde muy chica Y trabajando en ello Me hace crecer Todos los días Si tuviera que resucitar A un personaje histórico ¿Cuál sería, Fabiana Villarreal? Un personaje A ver A Goku ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gokú! 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 No sé A ver, no sé Tal vez algún cantante Que ya Nos haya dejado Y quisiera resucitarlo Para sacarse una selfie Luis Miguel sigue vivo ¿Qué te pasa? Luis Miguel ya murió Es un montón Ese es el doble Luis Miguel sigue vivo Porque Luis Miguel sigue vivo Oh, ¿sí? Es que no Me atrapó la serie Le cuento Ah, ya Muy bueno No, pero algún No sé Actor, cantante Personaje histórico Que quisiera resucitarlo Para abrazarlo Michael Jackson Michael Jackson El Rey del Pops Sí, Michael Jackson Bien Sin duda ¿Y cuál serían Los temas que Escucha Fabiana Cuando está sola? ¿Canciones? Soy muy Me gustan mucho las canciones Como por ejemplo El reggae Me gusta mucho ¿El reggae? Sí, me gusta escuchar Dremar Me gusta escuchar Matamba Matamba también Me gusta escuchar Cultura profética Cultura profética Muy alright Eso también Me gusta mucho Godwana Godwana Hay hartos que le gusta Kirchner Escuche por favor este tema Escuche este tema Américo Que hemos preparado Para usted Reggae Me gustan también Las músicas bailables Que son la salsa Merengue Que ya no se baila mucho Ahora se baila más reggaetón Mire cómo la tratamos Bazán A ver Tarde gris Siempre a la esperar Todo cambia Todo vuela y nada Parece brillar Normalidad Y tarde gris Siempre a la esperar Todo cambia Todo vuela y nada Parece brillar Bravo, bravo, bravo Me encanta Quítale el talento Que hay en el programa Me encanta Me enamoré Algo de reggae Para Fabiana Villarroel A ver Vamos a darle Que elija la opción Una opción Te voy a dar dos opciones Y vas a elegir solo una Ya Elija la opción En la hora del té Super Mario del Alcázar O Super Mario Bros Super Mario Bros Chicas Premier O Chicas de Leo Vile Uy Uy ¿Cuál? Mita, mita No Bueno Chicas Premier Porque participé Bien, bien ¿A quién apoyará En el Mundial? ¿A quién apoyará? ¿A qué selección? Chile o Bolivia Bolivia ¿Cuál? ¿Cuál? Ya Bueno, ya Ian, vení Me llamó Venga, vení ¿Qué fue? Este, le falta azúcar ¿Qué fue? No, es que le pregunté a quién va a apoyar en el Mundial Lo que pasa es que Marguina no sabe nada de fútbol y no sabe que ni... Claro, yo escribí, yo escribí el país, nuestro país y el país de la productora Bueno, sí, somos, somos cero Bolivia A ver, Bolivia Bolivia Vamos a avisar y lo vemos en partida Ya, ok Apoyaría a Bolivia Muy bien Ya, vamos ¿Niky Jam o Nicki Minaj? Eh, Nicky Jam Nicky Jam Barbones o Lampiños Ahí tenemos un prototipo de barbón Sin duda Lampiños ¡Eso, vamos! Cero, saquese esa barba, por favor No, no, no Arriba los Lampiños Si se puede Si se puede Si se puede ¿Escuchaste, Bazán? No, Bazán jura que es sex symbol por ser barbón No le queda mal No le queda mal Gracias, gracias, Pavi Son preguntas, ¿no? No, todo bien Te queda muy bien Te queda muy bien ¿What's up o Tinder? Eh, ¿What's up? ¿What's up? ¿Baby doll o pijama? Eh... Eh... ¡Epa! ¡Gobriendo! El primero Ya, el primero El primero Baby doll Ah, ya Bien Ahí está De esta manera terminamos Elijan la opción Por favor, sírvase el tecito Muchas gracias, muchas gracias Bien Y ahora sí ¡Qué rico! ¡Riquísimo! Chicas Teníamos una pregunta Formularon la pregunta Escucha, esta es una pregunta Sí, sí, sí De las bigotonas Para Fabianita A ver Yo tengo dos cosas Primero le voy a decir algo nada más Que envidio su voz Porque mi voz parece de pito ¡Ey! 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 Y la segunda voz La segunda voz La segunda pregunta es A ver ¿Qué fue lo primero que se le pasó por la mente En el momento cuando se enteró que iba a ser mamá? ¡Uy! Pasaron muchas cosas por mi mente En primer lugar estaba sorprendida Estaba muy feliz Estaba shockeada Estaba así como ¿Qué momento sí que hago? ¿Qué va a pasar ahora? De todo, ¿no? Y por supuesto, pues no Voy a ser mamá ¡Emoción total! Le cambió la vida Voy a ser mamá ¡Qué lindo! Siguiente, Digo Tona Yo, 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 yo Tengo una pregunta para Fabianito A ver ¿Algún sueño que todavía no has podido lograr? Que se ha quedado ahí parado Y que quiero lograrlo en algún momento Y que esté en proceso Y que esté en proceso Y que esté en proceso, sí, bueno A fin de año espero tener mi propio negocio Y por supuesto seguir viajando por todo el mundo ¡Me encanta viajar! Que es lo que todo el mundo quiere, sí ¡Qué bueno! Y por supuesto acompañada de Fabián ¡Súper! ¡Siguiente, Digo Tona! ¡Me toca! A ver Fabi, muchos años de tu vida Te has dedicado al modelaje No sé si lo continúas haciendo Pero, ¿qué harías vos si tenés Bueno, si Fabián crece O si tenés una hijita Y de repente crece Y uno de los dos te dice Mamá, quiero ser modelo Y pues bienvenida Voy a ser la persona Que lo guiará Y pues trataremos de hacer un buen trabajo Mejor de lo que quizás yo he hecho ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Y algo tal vez que quisiera que ella más o menos esté encaminada Algo que le guste, bueno, que Fabián sea Siempre cuando ella te lo pide En realidad Fabián quiero que sea deportista Me gustaría que sea deportista Igual que Gabi, o sea, si tenemos un niño Estoy seguro que quisiera que sea futbolista, Gabriela Ahí está Hay que incentivar al deporte Hay que incentivarlo todo lo que a los niños les guste Entonces, es bonito que ellos te pidan algo que quieran hacer Entonces, si te gusta tanto Si le gusta tanto, apoyalo Bien, Bazán, por si acaso tiene la última pregunta Ya de los bigotones Si hubiera nacido usted hombre Si hubiera nacido hombre Y en este momento estuviese... Tendría hasta vos Si hubiera sido hombre, ¿qué? Tendría hasta vos Tendría hasta vos Si hubiera sido hombre, hubiera sido Ayo del Valenzuela Si hubiera sido hombre ¿Qué profesión o qué le hubiera gustado ser? Deportista, sin duda Deportista Deportista Sería una buena jugadora de fútbol O un buen jugador de fútbol O si no, tenista Y... Tenista Me gusta mucho el deporte Me encanta ¿Y quién le gustaría, si fuera hombre Ajá ¿En qué mujer boliviana se fijaría? Bien En Fabiana, bien, no sé ¡Bien! Pero aparte de Fabiana, aparte de Fabiana Bien orgullosa, bien, ¿no? Bien yo, bien yo, ¿no? Te amo, o sea Te amo, te amo Yo también, yo también Salud, salud, Fabiana Bien, bien Te amo A ver Este... ¿Ah? Alguien que admire Una mujer boliviana Hay bastantes, pues, ¿no? Pero si vos me decís De la carrera de modelaje Está entre Verónica Larriudo Está Carlita Morón Que fueron un buen trabajo Sin duda alguna Las dos son, claro Cecilia Falabria Muchas gracias Saludos a todas ellas Oye, y estuve viendo Tienen muchísimas fotos Artísticas Sacó fotos en la ciudad de La Paz ¿Tiene alguna foto favorita Que sea su adulada? En el modelaje Sí, en todos estos años de carrera Porque vi muy buenas fotos Que tiene Fabiana Villarroel Sí, muchas gracias Muchas gracias Bueno, cada foto Pues refleja diferente Por ejemplo, miren esta Oh my gosh Pero esa, justamente esa foto Estaba diciendo La que va a firmar La que va a firmar Este año Oye Eso cuando Cuando La carpeta que nos pasó Ian Vega por el WhatsApp ¿De ahí la sacaste, Marquina? Sí, sí, exactamente ¿Cuál carpeta? Fabiana Un PDF Estaban preguntándote En qué mujer te fijarías Pero ¿Quién es tu crush? Algún, no sé Amor platónico Algún amor platónico Amor platónico O sea, alguna persona Que en algún momento te gustó así De artistas, de cantantes Siempre te llama la atención Alguien te vuelves fan O algo Por ejemplo De Liana fue Maluma De Liana fue Maluma Pero la decepcionó Siempre hay alguien Que te gusta Terminamos en 2015 Siempre, siempre Me gusta mucho No, como ¿Cómo bien? Me gusta mucho Justin Timberlake Justin Timberlake Me encanta Justin O sea, Ian Nada nomás Nada que ver Y como baila Y tuvo la oportunidad Tal vez De tener Algún concierto En sus viajes Le gustaría Entonces sería un sueño Que quisiera cumplir también Ahí está Uno de los sueños Sí, me gustaría muchísimo Muy bien Le agradecemos Con un fuerte aplauso Fabiana Villaruel Por haber venido Y bueno Venga por acá Porque nos vamos a sacar La fotito Instantánea también Porque tenemos La fotografía Gracias a los redes Venga Un aplauso para Fabiana Venga Un aplauso para Fabiana Bien Vamos, Chala La señorita que se ama Me vas a decir que no te amamos Aquí al medio Puedo amar a otras personas Y le entregamos Un recuerdito Para que siempre Siempre se acuerde De la visita Que tuvo en el programa Ahí va La foto instantánea Ahí no se muevan Porque sale Al instante La foto Ah, por eso salió Bajando el instantáneo Por eso Pero por supuesto Miren, miren Cómo va saliendo Venga, miren Cómo va saliendo Ahí está Caliente Ahí chalemos Mientras Va tomando color Bueno Mientras tanto Le entrego Y ahí no Salimos ¿Cómo andan las uñas De Fabiana? Bien Por favor Este es un sticker Lo tiene que sacar Ahí le agarro la tacita ¿Por qué esta foto? Por favor No, no puede estar Está bonita Muy buena La tengo en HD A ver Vaya sacando A ver Te acompañamos Fabiana Venga para acá Fabianita A este lado Oye, ahí Alejandro Delius Mirá, ocupó casi la mitad del muro Aquí está ¿Dónde vas a querer Fabiana? A ver, usted elige el lugar Obvio Ahí arribita ¿Cómo me amo? ¿Cómo me amo? Ahí arriba Ella se ama Esto Le entregamos el marcador Y su autógrafo Su firma Su firma Su firma Ya Para todos los bigotones La primera vez que nos acompaña Oriana ¿Qué has dicho? Después de 5 años Primera vez que la tenemos a Fabiana Uy, si yo la conozco hace un montón de tiempo también a Fabiana Y de verdad es un placer Tenerla en bigote Gracias Fabi ¿Cómo la pasó Fabianita? Bien, muy bien Muchas gracias por la entrevista Realmente Se los ve todas las tardes Así que espero que no sea la primera vez La invitación Y bueno, muchas gracias De verdad Todo el público también que los ve Que son muchos seguidores Así que les mando un beso muy grande Gracias de verdad Gracias Fabiana Gracias Un aplauso para nuestra invitada de hoy Esto fue La hora del té Por favor, para llevar Para llevar Tiene que llevarse la bolsita Para llevar Se lleva su cuñapé Su pan de arroz Bien Se lleva su empanada Bien, gracias Y vamos a brindar Por favor El último brindis Bueno Ahí ya viene la bolsita Ahí le vamos a entregar La bolsita No se salió de llevarse Su té, ¿no? Verdad Para más tarde Ahí está Ya tenemos bolsas De la hora del té Increíble Con la bolsa Con la bolsa En serio Para llevar Para llevar Para llevar La casa La casa La casa En serio Me encanta Colabore No, no, es que yo Se lo iba a llevar a su casa Más tarde Ah Mirálo vos ¿Y dónde se conocieron? En un taxi En camino al club ¿Qué? Ya en serio ¿Dónde? ¿Dónde se conocieron? El mundo nos hizo conocer No, ya fue El teatro y el modelaje Están asociados ¿Dónde? ¿En las tablas? En un programa de tele ¿Dónde? Desde niño Era mi vecina Uy, no quieren decir Aquí Aquí hay algo Que lo voy a averiguar Aquí Te quiero Yo también Siempre Siempre Vamos a la pausa Y ya regresamos Lo voy a investigar Lo voy a investigar Ya volvemos con más bigote Pausa Te juro No me falta nada Te pongo un 13 de 10 Cuando estamos en la cama Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelvo Te pongo un 13 de 10